...como el Alfa aparece en unos videos junto a decenas de motociclistas que han causado el caos en el Alto Manhattan. El video muestra claramente que cuando el Alfa intentó irse de la escena, un policía lo atrapa, pero se marcha a pie hasta abordar un vehículo privado. Que lo que mi gente de Generación Urbana, bienvenido a este canal. Como pudimos ver al principio del video, el Alfa el Jefe se ha vuelto tendencia en las redes sociales y se ha ido bastante viral por armar un circuito en la ciudad de Nueva York en el cual el Alfa el Jefe fue detenido y se tuvo que ir en uno de su vehículo, ya que le quitaron la pasola en el cual el Alfa andaba. Todos sabemos que el Alfa el Jefe es amante a la adrenalina, ya que ha hecho bastante circuito aquí en República Dominicana, pero esta vez decidió hacerlo en la ciudad de Nueva York. Muchos de nosotros sabemos también que al Alfa el Jefe le gusta llamar la atención haciendo este tipo de marketing, pero para mi entender el Alfa el Jefe no podía hacer esto esta vez, ya que el Alfa el Jefe tiene una gira por los Estados Unidos y tras hacer eso le pueden cancelar esa gira que tiene el Alfa el Jefe por los Estados Unidos. ¿Por qué le digo esto mi gente? El Alfa el Jefe puede ser citado, ya que en la misma noticia que han dado los medios internacionales han subido personas que están diciendo que iban calibrando, voceando malas palabras y haciendo todo tipo de piruetas en esos vehículos. Entonces ustedes saben que eso allá afuera lo toman en cuenta y al Alfa el Jefe lo pueden citar y cancelarle la gira que tiene por los Estados Unidos que firmó por 10 millones. Ojalá y no sea así, ya que si el Alfa el Jefe quiere armar su circuito que lo siga armando aquí en República Dominicana, que aquí él sabe que tiene los apoyos de las autoridades, pero allá en Nueva York es muy diferente. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que se enteren de todo lo que pasa en el género urbano.